Hace ya tiempo Te aclaré que no quería verte Lo pasé mal aunque supe fingir Todo ha cambiado mucho Soy cada vez más fuerte Me siento mejor así Ya olvidé toda esa historia Tú lo mismo, cuenta tu camino No quiero verte, no me llames Verte de mi vida, olvídate de mí Yo soy más feliz sin ti Estoy mejor sola Ya no quiero tu calor Porque no lo comprendes Acepta ya mi decisión De una vez Entiende que ya no eres el mejor Al menos para mí Tú te lamentas todo el tiempo Y ya no me interesa Si quieres dar pena No me metas a mí No has aprendido nada No captas mis palabras Asume que esto es ser Asume que esto es ser Ya no tenemos ni de qué hablar Vas a la vagina y tira por tu lado Hablamos lenguas diferentes Tú ya no me entiendes Pírate de aquí A ti te gusta sufrir Estoy mejor sola Ya no quiero tu calor Porque no lo comprendes Acepta ya mi decisión De una vez Entiende que ya no eres el mejor Al menos para mí No te aguanto más Cuando te vas a enterar De que estoy en otra onda Y tú me quedas muy atrás Pavo, ¿de qué vas? No me vuelvas a llamar No te quiero y tú me insistes Al final te voy a piar Y asquito me da Tu chantaje emocional Si te sientes mal Es tu problema Y no el de los demás Yo quiero mejorar Volucionar Y por eso tú y yo juntos Ya no podemos estar Estoy mejor sola Ya no quiero tu calor Porque no lo comprendes Acepta ya mi decisión De una vez Entiende que ya no eres el mejor Al menos para mí Estoy mejor sola Ya no quiero tu calor Ya no quiero tu calor Y no lo comprendes Acepta ya mi decisión De una vez Entiende que ya no eres el mejor Ya no estoy mejor sola Ya no quiero tu calor Ya no quiero tu calor Porque no lo comprendes Acepta ya mi decisión De una vez Entiende que ya no eres el mejor Al menos para mí Yo quiero tu calor Se a ti Clear motor Estariñaba Estariñaba Si te Te Tranjaba El mejor Est либо Est Tu Te T Gracias.